Laika, la perra espacial. Quizás de las historias más conocidas, Laika, una perra que fue al espacio con vida, pero regresó sin ella. Recogida de la calle a finales de octubre, apenas una semana antes de ser lanzado el cohete que iría al espacio. Dirigido por la Unión Soviética, Laika fue escogida para abordar el Sputnik 2, gracias a su tamaño mediano y carácter tranquilo. El 3 de noviembre de 1957, Laika fue enviada al espacio con la finalidad de probar la seguridad espacial, un viaje del que esta perrita sobreviviría solo unas horas, aunque más tarde se seguirían enviando más perros al espacio. Se contabiliza de al menos 12, 5 regresaron con vida, marcando en definitiva un antes y un después en los viajes espaciales. David, el chimpancé que demostró las capacidades de su especie. Jane Goodwell fue un antropóloga que en el año 1960 viajó a Tanzania para hacer un estudio sobre el comportamiento de los chimpancés, siendo una gran novedad para el momento, pues aún no habían investigaciones sobre esta especie. Observaba la manada de chimpancés ubicados en el Parque Nacional de Gombe. Durante los primeros tres meses no consiguió ningún avance a causa de la timidez de los animales. Un chimpancé de barba gris le permitió verlo mientras compartían un trozo de carne con una hembra, siendo un gran descubrimiento porque se creían que eran vegetarianos y gracias a esto fue bautizado como David Greybird. Jane publicó sus estudios al mundo dando a conocer la gran inteligencia de los chimpancés, su capacidad para compartir sus alimentos y para crear herramientas que utilizarían durante la caza, pesca u otras actividades. Dolly, el primer mamífero clonado. La idea de la clonación genética tuvo lugar en una oveja llamada Dolly, conocida como el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, pues se creía que solo se podían crear clones a partir de una célula embrionaria. Dolly nace el 5 de julio de 1996, luego de haber realizado 277 intentos, gracias a científicos del Instituto Rosling. La creación de esta oveja era parte de una investigación para producir medicamentos en la leche de ciertos animales, pero fue capaz de concebir crías, demostrando que un animal clonado era perfectamente capaz de dejar descendencia. Por esto, resultó más provechoso en materia de investigación. Aunque Dolly sufriría más tarde de artritis, siendo tratada con éxito, luego desarrollaría una enfermedad pulmonar progresiva, por lo que sería sacrificada el 1 de febrero de 2003. No se pudo demostrar que esta enfermedad fuese producto de la clonación genética. Jim, el caballo que ayudó con la cura para la difteria. Entre el siglo XIX y XX, hubo varias epidemias de difteria a lo largo de toda Europa, acabando con la vida de cientos y cientos de niños, ya que es una enfermedad causada por la bacteria, la cual se contagia con facilidad a través del habla, al toser y estornudar. El médico alemán, Emil von Bering, descubrió una cura que a pesar de no matar a la bacteria como tal, impería la liberación de sus toxinas. Envió sus estudios a los médicos colegas en Estados Unidos, para que se encargaran de hacer unos estudios más profundos junto a la ayuda de máquinas avanzadas. Pero al tener tanta presión por la rápida propagación de la enfermedad, decidió probar el suero en un caballo llamado Jim. Unas semanas después de haber contagiado a Jim, y de tener el suero en su sistema, se le extrajo la sangre para conocer los resultados, confirmando el éxito de la cura. En 1895, se comercializaron las primeras dosis, reduciendo más del 50% de las muertes infantiles durante los siguientes cinco años. Cher Ami, la paloma mensajera de la Segunda Guerra Mundial. Esta paloma hembra le salvó la vida a 194 personas al llevar un mensaje y entregarlo justo a tiempo. Un mensaje por el mayor Charles Whitless, quien decidió alertar de una situación que pondría en peligro la vida de sus tropas, siendo esta la única esperanza que le quedaba, porque el resto de sus palomas mensajeras las habían matado los alemanes. El 3 de octubre de 1918, el vuelo de la paloma se vio complicada por la lluvia y balas, por la que se vio lastimada. Incluso perdió un ojo y parte de una pata, pero logró seguir con vida, al lograr tal hazaña que salvó casi a 200 soldados. Posteriormente fue tratada y su pata reemplazada por una prótesis de madera. ¡Suscríbete al canal!